Todos estamos en contra del bullying y nuestra amiga Leonela le hace frente a esto desde su colegio en Comas. Conócela en el siguiente reportaje. Mi nombre es Leonela Cornejo Guerrero, estudio en el Colegio de Libertad, estoy en tercer año de secundaria. Yo he aprendido mediante esta escuela que nadie tiene que agredir a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros somos iguales, somos seres humanos. La Escuela Líderes sin Violencia es donde nos enseñan nosotros los líderes a cómo actuar cuando vemos una violencia o qué tipo de violencia existen. Para nosotros poder fomentar en nuestros compañeros, enseñarles que la violencia no es buena y que podemos actuar de otra manera sin golpearse, no solo hablando. En mi casa, yo gracias a Dios no he sufrido este tipo de violencia. En otros colegios sí, cuando están en primaria, he sufrido lo que es el bullying. Lo que hemos hecho es hacer talleres, enseñándoles a los compañeros cómo podemos actuar cuando vemos algún tipo de violencia. O también conversando con ellos apropiadamente, estando solos, aconsejándoles cómo podemos prevenir esto de la violencia. Antes de mi colegio veía el tipo de violencia como verbal, como insultarse o discriminar a una persona. Algunas veces también iban a lo que era el golpe. En este proyecto he visto que ha disminuido bastante lo que es la violencia y estamos fomentando lo que es también el respeto contra los demás. Porque si nosotros vivimos en un mundo de violencia, esto nunca va a parar. Porque nosotros podemos ver por las noticias, porque hasta el mismo congreso vemos cómo se agreden verbalmente. Yo creo que si empezamos desde arriba, desde el congreso a mejorar, creo que todo el Perú puede mejorar y hacer un mundo sin violencia. A veces el padre comete el error de pelear en frente del hijo y el hijo desde ya está aprendiendo a ser violento. Y lo que vienen acá es a dar todo eso, a desahogar lo que ellos tienen dentro pensando que está bien. Puede llegar a agredir demasiado fuerte hasta matarle a su propio compañero sin querer. Y es un problema que ya miro desde ya y tenemos que parar esto ya. Yo creo que haciendo una escuela de padres y que los padres verdaderamente asistan para que sepan que es cuidar a su hijo. Y si nosotros vivimos en este mundo de violencia, lo que va a pasar es que este mundo no va a ser nunca mejor y vamos a vivir peor. Por eso hay que mejorar esto. Yo creo que esta escuela se tiene que fomentar por todo el mundo. Enseñándonos a los jóvenes a aprender que la violencia no es buena y que nosotros podemos ser mejores personas. Respuesta correcta.